Hola chicas, ¿cómo están? Espero que estén súper bien, yo estoy contenta de estar aquí en otro video más con ustedes. Quiero pedirles disculpas porque yo sé que les he fallado un poquito con eso de los tres videos a la semana, pero ya estoy de vuelta, preciosas, ya hice una lista gigante de ideas que tengo para videos, así que tú también déjame tus ideas abajo en el área de comentarios y suscríbete a este canal si aún no lo has hecho. En este video, preciosas, voy a compartir con ustedes mis técnicas para cubrir esas ojeras, esos círculos negros que hacen que nos veamos cansadas, así que si quieren aprender cómo cubrir las ojeras sin que se note para nada, sigue mirando este video hasta el final. Lo primero que tenemos que hacer chicas es hidratar muy bien la zona debajo de nuestros ojos. Yo uso esta cremita que es de la marca Pure Lease y dice Blue Lotus 4 en 1 Eye Adore Serum. Y con el dedo del anillo que es el que tiene menos presión, la voy a aplicar debajo de mis ojos haciendo toquecito. Y dejamos que se absorba muy bien. El error número uno, preciosas, y el más grave, es aplicar un corrector súper, súper clarito que en nuestra mente va a iluminar la zona y a desaparecer nuestros círculos negros. Si hacemos solo eso, esa área va a quedar súper blanca y luego el corrector va a acentuar un poco más el área de la ojera y se va a ver aún más obvia y como está oscuro y no corregimos el color ni lo cubrimos, sino solo iluminamos, lo que va a hacer es que se va a poner en tonos así como grisosos y de verdad no se va a ver nada bien. Pero tampoco les recomiendo hacer todo lo que hace el gentío loco así en Instagram que quiera llamar la atención que pone labial rojo, labial líquido y todo ese pocotón de cosas porque eso es como que demasiado y no es realmente necesario. Lo que va a ayudarnos a cancelar esa oscuridad va a ser un corrector en tono salmón o en tono como naranja, ya que en la rueda de colores los tonos naranjas y salmones son los opuestos a los morados, verdes y azules. A mí me gusta usar este tono salmón de la paleta de Anastasia Beverly Hills o si no, uso este tono NW35 que es un corrector de MAC que no es tan salmón como el otro pero sin embargo tiene esa tonalidad así como a salmón. Primero que nada voy a aplicar un primer para el rostro, este no va en los ojos, pero si es un paso que me gusta seguir antes de corregir los colores y comenzar a agregar maquillaje, lo pongo en las áreas problemáticas donde hay poros. Ahora con una brochita voy a agarrar un poquito del corrector en el tono naranja y este lo voy a aplicar solamente en el área que está oscura. No hay que hacer una técnica particular, me gusta normalmente llegarlo hasta esta parte de acá que es donde yo siento que se acumula el cansancio y voy a difuminarlo un poquito. Y si tienen alguna otra parte del rostro en donde se les tiende a poner un poquitito oscuro también pueden poner el mismo corrector salmóncito como aquí. Siempre lo pongo un poquito a los lados de mis labios. Si tienen alguna marquita de acné que haya quedado oscura pueden aplicar también un poquito de corrector de este naranja allí. Ahora voy a aplicar mi base de maquillaje, voy a estar usando la Neutrogena Healthy Skin Liquid Makeup en el color Cocoa 115. A mí particularmente chicas no me gusta aplicar base de maquillaje en el área de abajo de los ojos porque siento que ya voy a ir a aplicar corrector y si no va a ser demasiado maquillaje en esta zona y se van a salir los plieguecitos entonces voy a aplicarla en todo mi rostro pero voy a tratar de no aplicarla en esta parte. Ahora voy a usar un corrector que sea dos tonos más claritos que el tono de mi piel para cubrir esa área y voy a estar usando este que es el NYX Sculpt and Highlight Face Duo en el color Cinnamon Peach. Lo voy a aplicar así en forma de triángulo. También me gusta llegarlo hasta acá, como hasta las aletas de la nariz para que la nariz se vea más finita. También en el puente de la nariz, hacia arriba. Y lo voy a difuminar todo muy bien con mi Beauty Blender haciendo toquecitos. Y uno de los secretos para que no se creen los pliegues es sellar el corrector inmediatamente. A mí me gusta muchísimo este polvo translúcido de Laura Mercier y al mismito tienes que agarrar y hacerle así y sellarlo para que no se haga ningún pliegue. Y si esperas un momento, como yo, porque estoy hablando con ustedes, tengo que asegurarme que no haya pliegue antes de aplicar el polvo. ¿En dónde están esas jugueras? Cuéntenme. Ahora voy a aplicar mi bronceador, mi rubor, mi iluminador y mi labial y ya vuelvo. ¡Y terminamos! Voy a pasar rapidito a anunciar a la ganadora de sorteo de la paleta de Kat Von D. Aquí estoy en una página que creó Sandra Cires y acá se pone el link del video y va a escoger a una persona al azar del área de comentarios. Yo me puse a leer los comentarios, chicas, así que no vayan a pensar que yo no los leo y que esto es una manera fría de escoger a la ganadora, sino es una manera justa y yo leo los comentarios. Y la ganadora es Betty Rosas. ¡Felicitaciones, Betty! ¡Mándame un email al correo que voy a dejar en la cajita de información! ¡Yay! ¡Felicitaciones! Y eso es todo por el video de hoy, chicas. Espero que lo hayan disfrutado. Yo siempre me siento aquí y lo hago con muchísimo cariño. No olviden regalarme una monita arriba. Eso significa muchísimo para mí y me ayuda bastante. Síganme en mis redes sociales. Tengo Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat y YouNow. También déjame tus comentarios abajo cuáles son tus productos favoritos para cubrir tus ojeras, cuál es el corrector que usas. Recomiéndame ver qué es lo que a ti te gusta para ver si yo no lo he probado. Lo pruebo. Les mando un abrazo así gigante, gigante. Cuídense mucho y nos vemos en el próximo video. Besito. Bye.